Bueno, ya estamos en, francamente, Kenia Velázquez y ya hoy es lunes de ciencia. Sí, ya le tocaba espacio a la ciencia y bueno, hoy nos acompaña el hombre de Espatinho que viene de la red de divulgadores de la ciencia de Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí. Encantada. Gracias por el espacio. Y bueno, está por, en un mes más o menos, poco menos, será el coloquio de divulgadores de la ciencia aquí en Guanajuato. El primer coloquio. El primer coloquio. Así es, el primer coloquio. Que bueno, la red tiene muy poco tiempo de haber sido conformada. Platícanos primero, ¿qué es la red? ¿Qué es la red? Bueno, la red estatal para la enseñanza y la divulgación de la ciencia y la tecnología. Así se llama Redes y Guanajuato, la hemos abreviado. Es una agrupación que mezcla instituciones y personas en lo individual, todos que nos aglutina en la divulgación de la ciencia, en llevar al público, en general, niños, jóvenes, amas de casa, empresarios, o sea, gente de todas las edades, distintos temas de ciencia, ¿no? Tanto ciencias de las llamadas duras, ¿no? O sea, matemáticas, física, química, como las ciencias sociales. Entonces, habemos un poco de todo, desde efectivamente centros de investigación, universidades, bachilleratos tecnológicos y mucha gente que elaboramos en ese tipo de instituciones, ¿no? Instituciones como CECITEC. Así es, como CECITEC, está CIO, está el CIATEC. ¿Seguimos siendo uno de los estados con el mayor número de centros de investigación? Sí, todavía. ¿Hace algunos años logramos todavía? Sí, todavía, hasta donde yo tengo noticias, sí. Y todos están aquí. Y también con un muy buen número de SNIS, o sea, gente que está en el Sistema Nacional de Investigadores, respecto al tamaño, digamos, de la población y del estado, el número es muy alto, ¿no? Pero, bueno, pese a estos números y que cada vez se le da más apoyo desde el gobierno al tema de ciencia, tecnología e innovación, pues la gente no se acaba de enterar de lo que se está haciendo aquí en el propio estado. Así es, algo que platicamos mucho en la comunidad de divulgadores, bueno, no solo en Guanajuato, a nivel nacional, algunos encuentros que se tienen también es como, pues es un cambio cultural, ¿no? Y como todo cambio cultural, este, pues, toma tiempo. Yo comencé en esto hace 18 años, entonces, siempre está uno, híjole, ojalá hubiera más espacio, un poco platicábamos ahorita eso afuera, pero me acuerdo de cuando comencé, digo, no, afortunadamente hay como diferencias, ¿no? Sí se ha avanzado. Se ha avanzado, pero efectivamente creo que todavía en el imaginario social hay como ciertos conceptos de ciencia aburrido, o ciencia muy complicado, o ciencia y típicamente se piensa en física, matemática. Y se hace en otras partes, en otros países. Ajá, está en la NASA, o sea, sí, como que sentimos que es algo ajeno, ¿no? Cuando en realidad, bueno, la ciencia entra en todas partes, en este micrófono con el que estamos teniendo posibilidad de que la gente nos escuche en el internet, etcétera, pero se hace muy buena investigación en México también, ¿no? Entonces, pues no la perdemos, digamos, porque no sabemos, ¿no? Digo, aquí en León, Guanajuato, que aquí están las instalaciones, tenemos varios centros de investigación, los del CONACET y mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, justo la idea de la red de CID es no solo promover la ciencia, sino también, bueno, que la gente sepa acercar a la comunidad de investigadores de distintas disciplinas. Y yo diría, hay una frase muy bonita de Gabriel García Márquez que dice que ojalá la ciencia fuera parte de la canasta básica de las charlas cotidianas, ¿no? Y que está, como tantas cosas, claro, pero la ciencia también debería tener por ahí una cabida. Con tantas cosas que deberían estar y no están, ¿no? Sí, bueno, además de los alimentos, pasarla bien, pero bueno, nutrición, o sea, de verdad hay tantos temas. Y digamos, la red de CID, Guanajuato, estamos con esa misión conjunta, ¿no? El tema, por ejemplo, de descubrir vocaciones, sobre todo en los jóvenes o en los niños, ¿también es un objetivo de red de CID? Claro, sí, por supuesto, desde cuestiones, y con estos dos temas que hablábamos, ¿no? Que los niños, jóvenes, niñas, se enteren todas las posibilidades que hay en ciencia, ¿no? Y luego, pues, que sepan toda la oferta que hay aquí en el Estado, bueno, y también en otros lugares, ¿no? Que también en el país o fuera, ¿no? La verdad, la idea que la ciencia nos puede llevar a muchos puntos del mundo, ¿no? Y es que tengan como esa visión. Pero aparte esta vista como aislada de la cultura general, ¿no? Exacto. Decía, ay, Eduardo Cabezón, de Big Bad Theory, que él decía, a ver, si yo no sé quién es Cervantes, la gente me ve mal, pero si digo, no, pues no sé quién es Pitágoras, es así, ok, bueno, pasa. O sea, Pitágoras, sí, sí, exacto, sí, es verdad. O no sé, Newton, pues, ¿no? Entonces, falta todavía mucho trabajo por hacer en esto, de que la gente vea que la ciencia es parte de la cultura general. Claro, ¿no? Por tal, allá va el coloquio, Lourdes. Sí, un poco. Cuéntanos un poco qué van a hacer. Bueno, es la primera vez que lo haremos, varios de los divulgadores que estamos aglutinados, hemos asistido a eventos fuera, digamos, de Guanajuato, pero es el primero que organizamos desde la red y pensado solo para Guanajuato, ¿no? En ese sentido, como es la primera y aunque somos casi 130 socios, poquito más de 130 socios de la red, muchos no nos conocemos, ¿no? O sea, de pronto correos, empieza a haber intercambio de información, pero algo que nos ha llamado la atención es que de pronto hay trabajos muy interesantes que otros no lo sabemos, ¿no? Y el coloquio tiene en primer lugar ese objetivo, ¿no? Conocer qué están haciendo los demás para tratar de generar sinergias. A lo mejor sí hay varias personas trabajando el tema de matemáticas o nutrición que se puedan empezar. ¿Eso sería más entre ustedes que hacia afuera? ¿De momento? ¿Más para organizarse? Está abierto, ¿no? O sea, puede ir cualquier persona interesada en la divulgación de la ciencia, maestros o gente que a lo mejor trabaja por su cuenta, pero que está interesada en la divulgación. ¿Que quieran integrarse a Redesí también? ¿Habrá oportunidad? Claro que sí, sí. Ese también es uno de los objetivos, ¿no? Que la gente se entere, o sea, tenemos como dos años apenas de estar conformados, noviembre de 2013, se conformó oficialmente. Entonces, pues sí, la idea es seguir sumando inquietudes y pasiones, ¿no? Por esta divulgación de la ciencia. ¿El coloquio será cuándo y dónde? Un solo día, para que también fuera como muy accesible, digamos, que la gente no diga... Y ya en estas épocas al trabajo y demás, es el viernes 6 de noviembre, va a ser en las instalaciones de Universidad de Guanajuato, en Campus Guanajuato, y pues estaremos todo el día, ¿no? Desde las 8 de la mañana el registro. ¿En Desea, en Marfil? En Marfil, a ver quién es. ¿Dónde están las...? Porque es el campus más cómodo, voy a decir que en Guanajuato y Guaje. Ahí es 20 mil, ¿verdad? Ay, peraí, ya está un otro aguacán. ¿Es el que está a la entrada de la ciudad? Es un centro de convenciones nuevo que se han abierto. Sí, creo que debe ser. ¿De ciencias económico-administrativas? Sí. Sí. Híjole, les debo ser datos, fue el único que no me traje. ¡Qué pena! Sobre todo, pero habrá información en internet. En la página web, era lo que les iba a decir. En la página web, que es www.redecir.org.mx, pueden encontrar la información, o si llaman, por ejemplo, a la unidad de divulgación de ciencia en el Museo Antonio Duguez de Museo de Guanajuato, de Historia Natural, ahí están contestando teléfono para resolver dudas. ¿Están recibiendo recursos públicos para esta tarea o todo es voluntariado? ¿Para la red de CID? Para la red de CID. Es voluntario todo. O sea, realmente, solo nuestras cuotas, que son súper reducidas, 300 pesos por persona, mil por institución, con eso hemos estado trabajando. Aunque para el coloquio sí se solicitó un apoyo que finalmente nos dieron del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, con el cual, pues bueno. Pero bueno, por ejemplo, para el evento, el apoyo yo creo más importante es el de la propia Universidad de Guanajuato, que no nos está cobrando nada de la renta en las instalaciones, el coffee break y demás. Que bueno, la Universidad de Guanajuato ha tenido la vocación de la divulgación de ciencia desde hace muchos años. De hecho, en Guanajuato, hasta donde tengo noticia, fue la primera institución, universidad, que puso una unidad de divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, sí te habla de... En ese sentido, el compromiso, que haya interés. Y bueno, tenemos ya el programa, todavía, bueno, acaban de cerrar la convocatoria. Para inscribir trabajos, así es. El programa general, digamos, ya está. O sea, inicia a las... Bueno, a las 8 de la mañana registro, 9 inauguración. Después la idea es tener una conferencia magistral. Con un invitado de fuera. Con un invitado, ajá, que estaban por ahí ya por confirmarnos. Luego, realmente la parte fuerte va a ser presentar los trabajos de los socios o gente que no es socia, pero que tenga una actividad en divulgación, lo puede hacer. ¿Tiene que mandar antes sus ponencias? Pues ya cerró, de hecho, el viernes pasado. Si alguien estuviera interesado, tendría que ser hoyo mañana. Con caso de ser... Porque, bueno, tenemos que hacer todo el proceso de evaluación, de trabajos para, pues, que lleguen ahora sí como que trabajos de buena calidad y que sí sean de divulgación. A veces hay mucha confusión, ¿no? La gente confunde difusión, que es así como yo, psicóloga, con otro psicólogo, comuniquémonos con nuestro léxico, ¿no? Lleguen a confundir eso con divulgación. Exactamente, a público no especializado, digamos, con la información que va a recibir. A legos, ahora sí. Exacto, como luego dicen a legos, entonces haremos como un filtro en ese sentido y, pues, serán los trabajos que se presentarán en mesas simultáneas, ¿no? Yo creo que la otra semana ya sabremos cuántos y cuántos trabajos y todo, ¿no? Hay también la posibilidad de trabajos no solo de presentación oral, sino en formato de cartel, ¿no? Muy bien. Y después de eso, otra conferencia magistral y, bueno, ya, ¿no? Pero sería el inicio de una serie de actividades que podrían repetir esta experiencia, o sea, hacer más coloquios, porque yo creo que es fundamental comunicarse entre ustedes, ¿no? La idea es que habrá que ver si anual o industrialmente. Exactamente. Además, como mencionaba, no es lo mismo conocernos las caras que solo el correo y empezar a generar sinergias, ¿no? Muy bien. Desde la Redecir, pues, organizamos un panel hace ya año y medio de hacia dónde va la divulgación y hemos estado organizando, sobre todo, talleres de formación a divulgadores. Hubo un horario periodismo. ¿Alguienes han tenido éxito, por ejemplo, para repetirlas? En talleres. Analizarlo, pues, en general. Ajá, claro. Esa es la idea, ¿no? Alguien que haya tenido una entidad exitosa. Por ejemplo, todo esto que hace el CIO, que constantemente los tenemos aquí. De invitados. De informándonos de lo que hacen. Los clubes de ciencia. Ir valorando, porque lo podían repetir otros centros de investigación. Exactamente, ¿no? Y algo que yo creo que también es importante, y, bueno, cuando se hizo el diseño de la red, había como la inquietud. O solo instituciones y que manden sus representantes, o solo individuales, que, claro, trabajamos en instituciones, ¿no? Pero se decidió como esta mezcla. Y lo menciono porque hay gente, por ejemplo, que trabajamos en ASES. O que de plano están en independientes reporteros y demás. Y dice, vale como la pena de pronto pensar como estos vínculos que puede haber institución con institución, profesionistas por separado, ¿no? Y, efectivamente, la idea es detectar eso y ver como qué temas valdría la pena trabajar más en Guanajuato en cuestiones de divulgación de la ciencia, ¿no? Si es nutrición, si es ecología, si es robótica, bueno, no sé. Ese será parte del resultado, ¿no? Se acaba el plazo para enviar ponencias o trabajos, pero para inscribirse, ¿no? Para ir a escuchar todavía se puede incluso llegar a ese día. Se puede llegar a ese día, efectivamente. Aunque, por supuesto, ya estamos recibiendo inscripciones, ¿no? Con la idea de saber cómo va a estar por ahí el movimiento, ¿no? Muy bien. Sí, bueno. Pues, muchas gracias. Encantada. 6 de noviembre, dijiste que era sábado. No, viernes. No, viernes. Viernes 6 de noviembre, desde las 9 de la mañana. Y, bueno, nomás nos queda pendiente el dato. Sí, sí, es en el campus. Ah, ahora, mira, se lo pondremos en la nota. En la nota, sí. En Desea, en Guanajuato, pero es en Guanajuato Capital. Es en Guanajuato Capital, sí. Muchísimas gracias, Lourdes. Encantada. Que todo salga muy bien en este primer coloquio de divulgación. Gracias. Genial. Una pausa. Vamos a presentarles una entrevista. Una entrevista grabada. Vamos a presentarles una entrevista grabada.